Prohíben la compra de videojuegos violentos en Illinois, Estados Unidos. Esto quiere decir que niños y adultos no podrán comprar videojuegos que contengan violencia. Esto se ha convertido en un golpe muy bajo para la industria de videojuegos. Porque un 90% de los videojuegos son violentos. El punto de esta prohibición es basado en que la ciudad de los cuatro vientos, Chicago, se ha convertido en un lugar muy violento en los últimos años. Al parecer, todo Chicago solo juega videojuegos violentos como Grand Theft Auto V, mejor conocido como GTA o GTA, o algunos otros videojuegos que contengan violencia como Mario. Detrás de esta prohibición, de seguro que tiene que haber algo más. Pero como siempre, nosotros no sabemos. Si prohíben los videojuegos violentos, entonces tendrán que prohibir la música, las películas, el internet, en fin, tendrán que prohibir el acceso de seres humanos, ya que la violencia está en nosotros desde que nacemos. Si lo que querían era traer paz, pues hicieron todo lo contrario, porque todo Illinois está alborotado. Si yo viviera en ese estado, ya me hubiera marchado, porque yo no puedo estar en un lugar donde ni siquiera se puede jugar. Les informo, Sam Bellaco.